Música Nada te llevará cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras pueda Tal vez mañana no tengas tiempo Para sentirte despertar Siente correr la sangre por tus venas Siembra tu tierra y ponte a trabajar Deja volar libre tu pensamiento Deja el rencor para otro tiempo Echa tu barca a navegar Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida y te Y cuando llegue al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirá Por haber conseguido lo que amaba Por encontrar lo que buscaba Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchándolo conseguirá Trata de ser feliz con lo que tienes Y ve la vida intensamente Luchándolo conseguirá Abre tus brazos tú Gracias.